Entre la suerte y la casualidad Volver a verte fue necesidad Basta una cita de película Para quererte sin caducidad Cuando no estás, los días son largos Y con mensajes intento acortarlos hasta regresar Frente a tus labios tiemblo con pensar Porque cada que te acercas mi corazón se altera de estiempo Un beso y siento que vuelo No amarte es imposible ya No puedo, no puedo En tu sonrisa había el cielo Temo que sea solo un sueño El que no quiero despertar No quiero, no quiero No quiero Y no sé lo que me hiciste Haces magia lo imposible Y no sé, no, no sé Te busqué una vida entera Tardaste en llegar y apenas no te soltaré Y cuando no estás, los días son largos Y con mensajes intento acortarlos hasta regresar Frente a tus labios tiemblo con pensar Porque cada que te acercas mi corazón se altera de estiempo Un beso y siento que vuelo No amarte es imposible ya No puedo, no puedo En tu sonrisa había el cielo Temo que sea solo un sueño Del que no quiero despertar No quiero, no quiero No quiero No quiero No quiero No quiero No quiero